Música Muchachos, para estar aquí donde estamos hay que merecerlo. Tenemos que hacerlo todo, tenemos que poner a Tachi en el sitio donde está, entre los primeros ocho. Tenemos que estar en ese octogonal para luego luchar ese título que tanto tenemos. No cualquiera se pone y viste a la camisa de Tachira. Llegó el momento, demostremos que estamos listos para ello. Ahora, de todos ustedes. Están listos. Música Música